Hoy en este vídeo os voy a enseñar la calculadora secreta. La calculadora secreta está disponible para Android y para iPhone. Es una calculadora que a simple vista parece una calculadora normal, como vemos aquí. Vemos que, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Sin embargo, si escribimos el código secreto, que mi número secreto es 4747, y pulsamos en igual, accedemos al apartado de la galería oculta. Es decir, hay muchas personas, lo sé por mi servicio de detective que me lo solicitan, que ocultan fotos. Estas fotos es lo que acaban demostrando que hay una infidelidad que se ha cometido y se utiliza ese tipo de calculadora para ocultarla. Y aquí podemos ver, voy a poner todo en borroso, imágenes que cada uno puede tener guardada en su dispositivo. Y esta es la forma de acabar descubriendo, ya os digo, si hay algo oculto. Y esta es la forma del icono de la calculadora secreta. Existe en Google Play bastante tipo diferente de calculadora secreta, y vemos diferentes tipos. Y también hay una forma muy interesante, que he visto en este sitio web, de recuperarfotosya.com, de recuperar la foto de la calculadora secreta si se olvida la contraseña, o bien si se quiere acceder mediante el email. Es algo bastante interesante, pero ya entraré en detalle en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.